Hoy, 4 de junio, la iglesia celebra el día de San Francisco Caracciolo. Este hombre es un fundador del año 1608. Lo primero que tenemos que conocer de él es que cuando tenía 21 años, tuvo una enfermedad terrible. Parecía que la piel se le estaba pudriendo, se le iba por pedazos. La gente pensaba que era lepra. Pero este hombre hizo una promesa al Señor. Debemos tener cuidado con lo que le decimos al Señor porque él se lo toma muy en serio. Él, Francisco Caracciolo, le dijo al Señor que si Dios lo sanaba, pues él se iba a convertir en un sacerdote. Iba a entregar su vida al Señor. Y milagrosamente, días después, quedó totalmente sano. Cuando despertó, estaba totalmente sano y entonces se puso a hacer sus estudios y se hizo sacerdote. Ya desde que se hizo sacerdote, empezó a servir visitando a algunos presos en las cárceles, sirviendo prácticamente a la muchedumbre. Y esto le fue de mucha ayuda a él para el ministerio, que más adelante él pudo fundar junto con la ayuda de otro. Y escuchen cómo sucedió. Alguien llamado Juan quería fundar una comunidad religiosa que se dedicara primero a orar y después entonces a visitar enfermos en las cárceles. Y mandó una carta a alguien que se llamaba Ascanio Caracciolo y la carta se extravió y le llegó a nuestro querido Francisco. Y es así como él se pone en comunicación con Juan y después de orar, hacer un retiro espiritual, fundaron esta comunidad. Esta comunidad se llamaba Clérigos Regulares y se dedicaba a visitar enfermos, pero especialmente en las cárceles, pero sobre todo a la oración y la meditación. Algo que llama mucho la atención es que dentro de los reglamentos de esta comunidad estaba primero dedicar por lo menos una hora a la oración. Ellos se iban dividiendo primero una hora de oración y se iban turnando verdad para no dejar a Jesús solo, pero tenían que ayunar constantemente. Por ejemplo, hoy me tocaba a mí, mañana le tocaba a otro y así seguían ayunando porque ellos creían en la palabra del Señor como nosotros debemos creer que ciertos espíritus no se van si no es con ayuda de la oración. Y el tercer reglamento que ellos tenían era que no podían aspirar a cargos grandes, públicos e importantes. Es así como nuestro santo entonces cuando tuvo que ir a Roma le ofrecieron ser obispo, pero él se negó porque uno de sus reglamentos decía que él no podía aspirar a estos cargos. Bien, ¿qué pasa? Que fundan esta comunidad, Dios empezó a enviar jóvenes que servían junto con ellos, que llegaban a la comunidad, pero cuando muere entonces el fundador, nuestro Francisco Caracciolo queda como superior y era maravilloso. La gente decía que no parecía el abad de aquel centro porque él fregaba, seguía limpiando los baños, seguía atendiendo a la gente, es decir, aún teniendo el cargo de dirigir, él seguía humildemente haciendo todas las responsabilidades que antes le tocaba. Hablaba tanto de la misericordia de Dios que la gente le llamaba el hombre que habla del amor del Señor. Es maravilloso ver su vida. Ya prácticamente años después queda prácticamente en la cama, muy enfermo y aún había que verlo porque aún tendido en la cama este hombre hablaba tan hermoso del Señor. Inclusive él decía que era el padre, el fundador pecador, que vivía pecando, se creía el más pecador y era tan grande la humildad de este hombre. Entregó su vida al Señor, diciéndole al Señor, vayamos, vayamos al reino de los cielos y la gente que estaba a su lado, en su lecho de muerte, le decía, pero padre Francisco, ¿a dónde es que vamos? ¿a dónde es que vamos a subir? Porque él le estaba diciendo, subamos al monte del Señor y le dicen, pero ¿a qué monte es que vamos a subir? Y él dijo, a la patria celestial y en ese instante suspiró y entregó su vida. Era el 4 de junio. Por eso la iglesia, hoy 4 de junio, recuerda su vida motivándonos a que nosotros tenemos que aspirar a la santidad, que tenemos que ser humildes sin importar el cargo o la responsabilidad en el mundo, en la vida que podamos tener. Que Dios les bendiga.